Esto se veía venir y la responsabilidad hoy tiene que asumirle el Estado, responderle precisamente el gobierno Santos a la región que más le votó y la que lo llevó a la presidencia de la República. Esto estaba cantado, ha habido miles de debates donde se dijo que la costa caribe estaba en riesgo en manos de una entidad que de un lado es rica, como en el gas, pero del otro lado se las tira de pobres, lógicamente. Que devuelva los recursos que recibió de los planes PRONER y FAER, que hoy están robados, están hustados, que el Eltricaribe y el gobierno le respondan a los costeños. Se dijo todos los males que tenía el Eltricaribe. Se dijo lo tardía que era una intervención. Pues hoy, ¿qué le decimos como país a una región de la costa? ¿Qué le decimos a la región de la costa? ¿De qué manera le vamos a resolver el problema? Esto solamente lo puede solucionar el gobierno central. Ese gobierno central lo gobierna gracias a los costeños.